¡Ey! 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 Mira señora, usted me perdona que haya llegado hasta su frente Pero hace rato la estoy notando que algo muy grande la tiene herida Yo conozco muy bien su familia, de sus hermanos soy buen amigo Soy primer hermano de su marido y ahora espero que usted me lo diga ¿Cuál es la causa de esta honda herida que me ha dejado tan pensativo? Y me contestó con nostalgia, le agradezco su intervención Y me contestó con nostalgia, le agradezco su intervención Y usted como compositor, temo que vaya a propagarla Y usted como compositor, temo que vaya a propagarla No somos parte de los problemas que le acontezcan en el hogar Tampoco piense que haya llegado, buscando base pa' pretenderla Yo respeto a la mujer que es ajena, y en este caso soy sentimental Vamos señora, cuénteme el problema, puse la cara y dejé de llorar Me dijo le voy a contar, aparentemente estoy bien Me dijo le voy a contar, aparentemente estoy bien Y como la verdad no se ve, solo pena existe en mi hogar Como la verdad no se ve, solo pena existe en mi hogar Y los que cargan el terror de la mochila son Para mi sobrino, Agustín y mi ahijado, Macías Castro Yo soy casada hace veinte años, vivo en mi hogar y tengo mis hijos Pero el problema es con mi marido, que últimamente es irresponsable Ahora tiene una mujer en la calle, y aquí en la casa todos lamentamos Que los muchachos perdieron el aire, no pueden estudiar con hambre Y eso pa' mi es una pena muy grande, eso es que ahora yo vivo llorando Estos problemas causan pena, los estamos viendo diariamente Estos problemas causan pena, los estamos viendo diariamente El que tenga tiendas que la tienda, y el que tenga hogar que lo respete El que tenga tienda que la tienda, y el que tenga hogar que lo respete El que tenga hogar que la tienda, y el que tenga hogar que lo respete